La Asociación Mexicana de Cineastas Independientes y Cinemex anunciaron el lanzamiento del proyecto La Magia de Hacer Cine para que quienes estén interesados en el séptimo arte lo aprendan desde casa a través de tutoriales. La idea es que el espectador conozca más del proceso creativo de una película, las diversas áreas que componen una producción, los elementos y hasta trucos o consejos que realizadores les darán en cada tutorial y que son herramientas para poder, desde su casa y con los elementos que se tienen a la mano, hacer una película con buena calidad de producción. El público podrá seguir estos tutoriales todos los jueves a las 17 horas a través de las redes sociales de Cinemex, que serán conducidos por profesores destacados de la Escuela de Cine de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, especializados en producción, guión, dirección, actuación, iluminación, sonido y edición. Esta Escuela de Cine es reconocida a nivel internacional con presencia en Hollywood y ahora asume este proyecto como un reto para apoyar al público en estos momentos de aislamiento por la propagación del COVID-19.